Bueno, estamos en el taller de José Ortiz preparando la realización de una mesa auxiliar para la cama o para un sofá José, contanos los materiales que estás por utilizar para la realización de esta mesa Bueno, en este momento vamos a usar un caño 30, 20, 30 el espesor 1.6 para darle buena seguridad buena resistencia a la mesa ¿Qué estás haciendo en este momento? Estamos limpiando con timel para sacar la grasa que trae el caño dentro del zumbo a la que no se oxida Recuerden, la idea es tener mantener limpio para trabajar limpio después Vamos a encorcando después vamos a ir sembrando Entonces la parte de apoyo tendría 40 centímetros por 40 centímetros ¿Y la altura? 75 Perfecto Perfecto специ Lei oxígeno 20 Centímetros I2 La parte de apoyo tendría ¿Y la conceived a la profundidad? ¿Y la業主as tendría distributional? La medida de Sympetu Como vemos, hiciste un corte recto. Sí. Ahora vamos a sacar los cuatro cortes iguales. Esto es para la gente que no tiene sensitiva, porque si usan sensitiva, cortarían en una sola vez todo. Pero se trata de un pulso para que la gente vaya prendiendo con poca herramienta. Otra vez, hacer un corte a uno de los caños, una de las puntas, evitando hacer corte a 45 grados. Cosa de que ya salga y salga con la tapa hecha, la tapa armada. Para toda aquella gente que no maneja o no sabe hacer corte a 45 grados, este corte lo vamos a hacer para esa función. Vamos. 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 Y ya está. ¿Para qué sirve esto? Para hacer este encaje. Para darle la terminación con tapa hecha en lugar de hacer un corte de 45 grados que mucha gente no sabe manejar. La parte más sencilla. Y ya te queda terminado el trabajo en la parte de atrás. ¿Un primer punto para fijar entonces? Este es un punto para tratar de alinearlo. Para encuadrar. Entonces, la medida de acá tiene que ser la misma de 85 centímetros. ¿85 centímetros? Tiene que estar. Tiene que meter la misma de los dos lados para que estén por la parte de atrás. En este caso, lo mismo. El fondo es 86. Entonces, la medida de las dos diagonales deben ser iguales para que esté encuadrado el trabajo. La medida de las dos diagonales deben ser iguales para que esté encuadrado el trabajo. La idea de ir haciendo un punto y controlando con la cinta para ver el encuadre del trabajo que está haciendo es... Porque a medida que vas soldando, el hierro, el caño, va sufriendo dilatación y movimiento. Entonces, tenemos que ir soldando, dándole puntos o posturas en algún lado y después medir de vuelta. Para que esto no te salga de forma y tengas que desarmarlo de vuelta. O sea, hacer una sola vez significa hacer vallas pruebas antes de terminar el trabajo. Esa es la idea de ir marcando y soldando cada rato. Y dando vuelta para que el encuadre sea perfecto. Y la mejor forma de encuadrar es una cinta que pones de una punta a la otra, donde te tiene que coincidir la misma medida. Bueno, acá vamos a darle terminación a la soldadura y comprobar que esté totalmente unida a las piezas. ¿Qué tipo de disco estamos usando para eso? Ahí usamos un disco grueso de desgaste. Ahora vamos a cambiar a un disco flap, que se llama, para darle la terminación más pulida. Es otro tipo de disco que normalmente se usa para darle que el trabajo quede más pulida. La terminación que queda en este disco es totalmente distinta. Con uno bajas un poco y con el otro le das la terminación perfecta. ¿Ese disco se llama? Normalmente le decimos disco flap, es un disco de cartón que viene con piedras, piedritas finas. Normalmente usan los chapitas para sacar la masilla de los autos, pero nosotros los usamos para hacer este tipo de trabajo. Ahora vamos a cerrar la parte de las puntas para encuadrar la mesa. Acá podemos ver cómo colocó las dos partes. De la mesa que se han soldado, para que quede bien encuadrado. Pero eso ya es la habilidad de cada uno, pues a que cada uno vaya haciendo como sea más cómodo. Bueno, lo utilizamos para hacer el camiseta auxiliar. Caño estructural, como ven, del 20 por 30. Espesor 1.6, como mejor caño, digamos, excepto algo más reforzado que sería el 2 milímetros. Electrode usamos 2.5. Máquina de soldar. Casco. Piedra, piedra de corte. Disco de corte, disco de baste. Y un flaquee para darle toque final. Elementos de seguridad son guantes, camisas que te protejan las chispas y el antifá para cortar. Siempre primero un punto para ir fijando. Siempre primero un punto para después encuadrarlo. Respecto a la regulación de la máquina de experiencia de cada uno, porque tenemos problemas, por ejemplo, con la energía, que no nos llega a los 2.20 reales, entonces tenemos que amplificar la potencia de la máquina. Y el electrode depende de cada máquina, de cada una de las máquinas de centro. Normalmente, el más común es 2.5, una máquina mediana que una de las 2.50, pero se puede hacer también soldadura con el electrode de 2 milímetros. O sea que todo depende de la práctica y de la energía que reciba la máquina para la soldadura. En este caso estamos trabajando con el electrode de 2.5 y estoy en 110 potencia por la baja energía que tengo. Al tener menor energía, más potencia lo ve en la máquina. Entonces lo mínimo que va tirando es lo que me permite ir soldando. Y después también el espesor del caño, que no es lo mismo un hierro que puede darle penetración del electrodo a un caño que se quema. O sea, toda experiencia del soldador. En este caso, ¿el caño tiene cuánto espesor? Este es un espesor de 1.6 milímetros, pero como ya no existe el caño con una verificación real, porque tiene distintos espesores, vos te das cuenta que tenés distintas espesoras en el caño. Cuando a medida que estás fundando, a veces se te va la lentura de la mano y quemas el caño porque no tiene el mismo espesor. O sea que ya no hay control de calidad, digamos, que había antes. Bueno, lo ideal entonces es 1.6 de espesor para poder mantener la fortaleza. Que llegue mejor para poder soldar. Bueno, ahí tenía que ser terminada la mesa, falta de talla, falta de terminarlo de soldar y, bueno, es lo que queríamos hacer. Recomendamos para los que están empezando también el chalesco de plomo, que es bastante pesado, pero no solo en el peso en sí, sino en el precio. Pero bueno, ya queda criterio de cada uno. Bueno, acá podemos ver la parte de la estructura de la mesa terminada y vamos a pasar a la pintura para proteger y que no se exhibe. La primera parte.